Estapa de champán En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo en andar en el cielo Besar tus manos, sentir tu cuerpo Besito tu nombre y las caricias Será la brisa que arriba el fuego De nuestro amor De nuestro amor Pues ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo por su segundo Y las caricias Será la brisa que arriba el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Esta noche no vale tu piel y mi piel Es que se reconoce Es la memoria que hay En nuestro oscura ¿Por qué puedo ser luz de noche, ser luz de noche, ser luz de día Un segundo? Y que me digas ¿Cuánto querías que esto pasa? ¿Cuánto querías que esto pasa? ¿Cuánto querías que esto pasa? Yo me digas? ¿Cuánto querías que esto pasa? 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 ¿Cuánto querías que esto pasa?